En estos momentos quitamos música señores para presentar diamante negro y el olea señores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Bueno, ya está. ¡Que le carence! 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 ¡Trabajos trabajados! ¡Las cuadras escogen a los tíoques! ¡De toda confianza! ¡Para correr sus caballos! ¡Para correr sus caballos! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Que le carence! ¡Mira donde están moviendo aquí! ¡Vale, vele, vele! ¡Vale, vele! ¡Que le carence! ¡Las cuadras! ¡Dos caballos, los tíoques! ¡Ya se mueven! ¡Se mueven la salida! ¡Se calienta el terreno, señores! ¡Se calentó el cuadro! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 De tierras estadounidenses les traigo la historia, hablado de Riverside Donde conoce un potrillo de braz muy fino, de sangro especial Este nació en Oklahoma y por California nadie le pudo ganar Y su dueño muy contento por ser gran amigo se lo regaló a mi papá Cuando cambiaron de escuadra el hermoso caballo se voltearon a mirar No imaginaban victorias ni las alegrías que el pato les iba a dar A la cuadrada sinaloense me llegó la joya, la 01 y 02 Encontra chucho y lo cuida y siempre hace un lomón, verán al yoquí de amor ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la cama! ¡Para que vayan y digan! ¡Van a ser uno y 02! ¡Eh! Cuando venían llegando le cobré un ensayo pero se dejó ganar Quería doblar las apuestas porque de a poquito mi pan no sabe apostar Su dueño está agradecido por las otras cuadras que reten al samurán Pero a unas trescientas varas le juega la bestia porque él sabe lo que está Ya es seriosita la gente, los nervios me calan, hay que brindarle con champán Con un bote de cerveza, trago de whisky, pues volvimos a ganar Qué bonito es el dinero, más cuando es verde, qué bonito es Culiacón También en setas del fresno, por ser tan bonito, se despide el samurán